hola hola qué tal les habla juan bien este nuevo vídeo tutorial para el Pro Evolution 2018 después de tanto tiempo voy a subir las selecciones clásicas bueno yo considero a los conocidos y a los mejores en su posición para poder hacer un equipo clásico no es que yo sé que ha habido mejores jugadores tal vez hace mucho más tiempo pero lastimosamente en ese tiempo ya no son tan conocidos entonces yo hago los que sí son conocidos por su generación porque son campeones del mundo y también por los que personalmente me parecen los mejores no me guío de puros nuevos disculpad no voy a poner un ejemplo a Almeida cuando Almeida no creo que sea un jugador para la historia argentina o no voy a poner un ejemplo a Kili González como otros ponen porque tampoco lo considero y ni al Piojo López porque creo que había mejores jugadores que Piojo López en su momento en las elecciones argentinas bueno aquí estamos con Pasarela las caras son complicadas de hacer en el Pro Evolution 2012 o 2003 eran sencillas de hacer a partir del PES 2014 y 2015 que han sido las más complicadas porque el editor era muy limitado ya en este editor como que ya las cosas han ido cambiando se ha ido poniendo más chévere se pueden hacer más cosas sería más chévere que el peinado no más o sea la edición de pelo cambia no para poner algunas cosas ojalá que este PES 19 nos traiga para poder modificar algunos rasgos más en caso de lunares sería chévere también el tema de las bocas o sea a veces hay personas que tienen la boca media chueca darle para un lado darle para el otro o sea sería bacán para que la cara quede mucho mejor esta vez lo que voy a hacer va a ser regalarles toda la selección completa voy a poner un archivo ahí para que se dejaré en media o si no para que entren a mi facebook voy a poner el enlace de mi facebook y los que quieran agarrar y tendré el archivo pueden entrar a mi facebook de juanpi y yo por mensaje privado les voy a pasar el archivo de la selección completa que sirve para playstation 4 y sirve para la pc no no sirve para Xbox One para Xbox 360 tampoco creo yo para playstation 3 no sé sinceramente pero si sirven para playstation 4 y para pc yo el juego lo tengo en pc y lo tengo en Xbox One pero en los juegos más empecé por la calidad gráfica no porque tengo una mejor calidad ya ahora de respecto a los respecto a otros equipos clásicos tengo varios equipos clásicos voy a ir voy a ir subiendo los poco a poco no tengo tiempo tengo una niña de nueve meses y tengo otra bebé entonces ya no me da tiempo para hacer muchas cosas a mí me encanta editar el juego jugarlo de vez en cuando pero también soy adulto tengo mi negocio y ya o sea a otras cosas también pero igual voy a seguir subiendo las y qué mejor forma de packs ahora para los chicos que tienen la Xbox One el Xbox 360 el playstation 3 y también voy a subir las caras una por una para que lo editen en su en su consola no a ver si les gusta el bat y creo que el bat y quedó muy bien y fotos de muchas fotos el pelo nunca me voy a convencer por el pelo el peinado me gustaría que haya más variedad de peinados ojalá que los chicos de konami nos escuchen porque en las caras en las caras como ven si nos quedan muy parecidas en estas por decir estoy subiendo una foto al costado de cada jugador para que vean más o menos la cara de cada jugador el parecido que puedan tener y ya y a ver ojalá más bien que todos los chicos que están escuchando me colaboren con con ahí con la suscripción compartan mis videos porque si los comparten y sinceramente voy a subir más o sea hay más motivación para agarrar sentarme en mi computadora hacer los videos y subir con equipos completos y no solamente equipos clásicos más bien gracias a lo nuevo que nos da konami porque si lo nuevo que nos da este tema de importar equipos se puede importar cualquier equipo cualquier equipo editado al 100% entonces a mí como me gusta editar y no es complicado hacer una cara pero también no lo es tanto digamos por decir tengo yo soy peruano tengo a mi selección de menú completamente editada con las caras que yo le he hecho fuera de las caras que vienen por defecto caso de palo guerrero caso de carrillo de cristian cueva ya entonces puede haber sugerencias ya lo mando por pack porque me es más complicado subir cara por cara eso sí me gustaría y agradecería hay mucha gente que lucra con esto yo lo hago en el afán de compartir de que uno tenga el PC editado como quiera muchas personas agarran y nos ponen en sus packs para vender o no ponen los créditos y eso como que molesta y desanima para que uno mismo siga haciendo las caras ¿no? yo no sé sinceramente a mí personalmente las caras que hago si me gustan me gusta cuando agarro y juego una liga con mis equipos clásicos y pucha madre tengo cracks pero el tema es que compartirlo también como que da un poco de pena porque a la final de las finales mis caras las veo en otros videos y ni siquiera ponen ¿sabes qué? lo hizo Juampi o este canal lo hizo al menos el nombre del canal ¿no? en abajo ¿no? del que copian para que uno agarre y sepa que valdrá en su trabajo por decir esta cara de Riquelme esta cara de Riquelme la hice hace dos o tres años no me recuerdo bien para el P15 o P16 es la misma pucha pero veo más tutoriales con esta cara y como que molesta porque no ponen la fuente donde la han sacado simplemente se atribuyen ellos ahí está el bocha el bocha bocini ah por lo que están viendo acá hay caras que vienen ya son presets o sea son caras que Konami misma las he hecho caso de Baradona caso de Messi caso de Zanetti aunque yo tengo una versión de Zanetti que es muy buena también que la voy a subir seguro para los chicos que no pueden pegar así o importar los equipos no claro o exportar los equipos bien caso de Playstation 3 Xbox 360 y Xbox One para todo lo demás la tiene más fácil Playstation 4 y PC la tiene muy fácil mis caras no son parches uso todo lo legal respecto a lo que es el juego no uso ningún parche entonces se puede jugar tranquilamente online sin ningún tipo de problema ahí está un saludo para mi amigo Alan Cordeiro mi seguidor un seguidor un amigo brasileño que siempre está pendiente del trabajo que hago y el primero que tuve este pack es él se lo mandé y ahora lo voy a compartir también esta vez voy a compartir Argentina Clásico los demás equipos no los voy a compartir a menos que tengan una buena cantidad de visitas para yo poder compartirlos y voy a dejar todo por mensaje privado todo es por mi Facebook me mandan un mensaje por mi Facebook y y yo lo voy a compartir ahí voy a dejar el link en la descripción de mi Facebook y persona por persona voy a entregar el el voy a entregar el el pack a los que sean claro a los que les gusta tener el PC editado ¿no? bueno el video acá se acaba y que tengan un buen día ¿no? y denle like compartan suscríbanse que eso me ayudaría mucho para seguir haciendo más caras hasta luego un buen día y y y y y